¡Suscríbete! Caso Débora Pérez Volpin, procesaron a la anestesista y la endoscopista por considerar los responsables del fallecimiento de la periodista por homicidio culposo. El paro, cada vez más paro. Bancarios aeronáuticos se suman al paro de la CGT el próximo lunes. Colectiveros, ferroviarios y taxistas ya habían dado su consentimiento. Duros con Lilita, diputados oficialistas criticaron a Lilita Carrió por sus dichos durante la votación por la ley del aborto. Afirmaron a veces le patina. Repito, diputados oficialistas, no kerchneristas. Alarma en Brasil. Neymar salió lesionado en el entrenamiento por problemas en el pie derecho y en la cabeza. Llamaron urgente a un peluquero. El descargo de Darín. El actor dijo estar muy angustiado frente a los dichos de Valeria Bertuccelli y Erika Rivas. Y aseguró, esto me parece perverso y no es casual. ¡Cres dólares! ¡Súbite a Néveres! Un grupo de emprendedores en terror a altura máxima del Himalaya. 50.000 dólares en criptomonedas como forma de promocionar un sitio virtual. Y desafían a quien se anime a ir a buscarla. Ojo, no, no, incentiven porque acá salen varios. Acá en Argentina tirás un bife al aire y no cae al piso, ¿eh? Ojo, pero bueno. ¿Cómo les va? Muy buenos días en el día de la bandera. ¡Bravo! ¡Buen día! Un aplauso para la palita, todo. ¿Podríamos tomar un examen? ¿Por qué el 20 de junio? ¿Cuándo fue? ¿Qué día? Yo fantástico. ¿Qué día hoy, no? Digo, ¿qué año? Con todo lo que vos sabés, Doman, podés hablar... Por favor. 20 de junio de 1820 pasó la historia como el día de los tres gobernadores en Buenos Aires. No, pero estamos hablando del día de la muerte de Manuel Villar. Y fue un día ciago también porque murió ese día Manuel Villar. En la masa absoluta de las pobrezas. En el masa absoluta de las pobres. ¿Trajiste la manzana para el maestro también? ¿Cuáles eran los tres gobiernos de ese día? Los tres gobiernos de Buenos Aires, no me acuerdo los otros dos. El Cabildo de Buenos Aires, el Cabildo de Luján. ¿Y el de Tucumán? No, no me acuerdo cuál era el tercer hecho. Ese día murió Belgrano. Digo, porque algunas veces dicen, pero ¿cómo? ¿Cuántos presidentes tuvimos en una semana? ¿Tres, cuatro? Bueno, un día hubo tres gobiernos. En lo que todavía no era Argentina. Y ese mismo día, como bien dice el profesor acá, murió Manuel Villarano en la masa absoluta de las pobrezas. Creo que cerca de la iglesia de Santo Domingo, donde está él ahora, los que pasaron de 1820 para acá, ahí en la avenida... ¿Es Belgrano, no? ¿Belgrano y Defensa o Belgrano? ¿No? Y Reconquista, creo que es Belgrano y Defensa. Ahí. Bueno, Gastón Marote, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? A Fabián, ¿qué tal? Buen día y buen día a todos ahí en el piso. Bueno, hubo novedades, finalmente, ¿cuánto? Cuatro meses después en el caso de Débora Pérez Volpin. Sí, exactamente. La causa empezó a caminar. Ayer martes, el juez del Openal, Carlos Brunier, procesó por homicidio culposo al endoscopista Diego Viana Leintier y al anestesista Nery La Puente a coincidir los responsables de la muerte de Débora Pérez Volpin. Y además los embargó a cada uno por 1.700.000 pesos. El juez, a ver, lo que evaluó el juez dice que Débora Pérez Volpin no presentaba patologías preexistentes de causas inflamatorias, infecciosas, vasculares o neoplásticas idóneas para producir o contribuir a su muerte. Eso es lo primero que entiende el juez. Y habla o dice, con respecto a Vialo Leintier, dice que concuerda con la conclusión arribada en los informes periciales realizados y considera el juez que el imputado, como consecuencia de un incorrecto manejo del equipo a su cargo, produjo una lesión de tipo instrumental endoscópico en la vía digestiva que generó el paso de aire a presión en la zona del tórax, provocando, bueno, un varo trauma que derivó en una congestión y edema pulmonar que lleva a la falla cardíaca final de su paciente. Gastón. O sea, considera que es responsable absoluto de la muerte de Débora Pérez Volpin. Gastón, en este caso el juez lo que está haciendo es sacar a la clínica del tema de la culpabilidad, del tema de Débora Pérez Volpin. A ver, en cierta forma responsabiliza, claro, responsabiliza directamente a los profesionales, tanto al endoscopista como al anestesista. Y en el caso del anestesista, perdóname, en el caso del anestesista que, digamos, avisó tarde, ¿no? Ah, bueno, eso es exactamente. Dice que advirtió tardíamente el cuadro que presentaba Pérez Volpin y su posterior desempeño contribuyó al desenlace final luctuoso. Considero que la médica confiaba en que se trataba de un estudio de rutina en el cual estadísticamente no se registran complicaciones, desatendió los signos vitales de su paciente recostándose en el equipo que la monitoreaba, ¿sí? O sea, como que se confió de la situación, como que sobre la situación no esperaba ese hecho y ante las complicaciones reaccionó tarde. Esto más o menos pasándola, pasando... Esto textual que está leyendo es del anestesióloga. Del anestesióloga que avisó tarde. Exactamente. Porque las responsabilidades de reanimación en una endoscopía la tiene el anestesiólogo. Exacto. Exactamente, y reaccionó tarde. No el endoscopista. Exacto. A ver, lo que dice, digo, pasándolo un poco al... Perdón, está por otro tema, pero está acá Carlos Damín, que es el jefe de texecología del Fernández. ¿Qué tal, Carlos? Ayer hablamos con gusto. Te agradezco mucho que hayas venido. Es correcto lo que digo. Es correcto. Las responsabilidades de reanimación las tiene el anestesiólogo. El gastroenterólogo está a cargo del procedimiento y del paciente está a cargo del anestesiólogo. Ayer me permitís, y breve, porque recién se hablaba de la clínica, recordemos, esto hizo bien recordarlo Ariel, la responsabilidad penal sobre las personas físicas, no sobre las personas jurídicas. La familia ahora se verá si etabla una demanda civil a la clínica. Desde el punto de vista penal está fuera, obviamente. Y sí, claro que va a haber una demanda civil contra la clínica. ¿Gastón? No, supongo, Gastón, sí, ¿no? Sí, a ver, sí, es lo que está planeado, pero paso a paso. Primero van por la acción penal y después por la acción civil. Yo preguntaba, preguntaba por el tema de la clínica, no, para aclarar esto, preguntaba por el tema de la clínica solamente porque se había dicho que el endoscopio no estaba en condiciones, más allá de que cuando allanaron, supuestamente mandaron otro, entregaron otro. Bueno, eso todavía, esas dudas, bueno, deberán aclararse, pero acá lo que dice el juez es justamente no pone en duda el funcionamiento del endoscopio, sino pone, no en duda, sino imputa y procesa directamente a ambos, tanto al anestesista como al endoscopista. ¿Y qué dice de la trinidad el juez? No, de la trinidad, a ver, no hay un fallo, ¿sí? Porque esto justamente tiene que ver con los imputados, con los procesados directamente. Claro. Esperá porque, perdón, aguantame un segundo, le quiero hacer otra pregunta. En general, cuando hay una situación como esta, ¿la justicia va contra los profesionales intervinientes o los profesionales intervinientes y además la institución? ¿O la institución nunca? No, normalmente van contra los dos, pero el profesional responde con su matrícula por su pericia y por su habilidad para hacer un ejercicio. Y como decía el caballero, normalmente es civil posteriormente. O sea, contra la institución es civil, pero penal no es contra la institución. No, no, penal es contra el médico y considerando que normalmente es... Además hay otro tema. Es culposo, el médico es de claro. Sí, no, estamos hablando de homicidio culposo. No va a ir preso. No, pero hay que aclarar esto, que además tengo entendido que creo que el endoscopista no pertenece al grupo de médicos de la Trinidad. Claro. Es como cuando te vas a operar a un sanatorio y el médico no es del sanatorio, pero te operás ahí. Ya ni siquiera reviste, me parece, creo, no sé si el endoscopista o el anestesióloga, uno de los dos no reviste el sistema de la Trinidad. Pero desde el punto de vista civil, creo que se llama responsabilidad del comitente. ¿Cuál de los dos? El término técnico creo que es así, responsabilidad del comitente. La clínica va a ser responsable igual. Penal no. No, penal no. Penal es sobre personas físicas. Civil. Juan Carlos, Horacio, Pedro, María Eva o Mónica. No hay responsabilidad institucional penal. No, jamás. El derecho penal... Hay responsabilidad institucional civil. Exacto. Aclarémoslo, aprovechamos en el caso, porque mucha gente está preguntándonos por la Trinidad, y dicen, ¿y la Trinidad? No bancan al director de la Trinidad. ¿Puedo contar una situación que, doctor, le consulto también a usted? Anestesióloga. En ese momento tiene una situación que es Débora, que está con una situación que no le ingresa al aire. Tiene que hacerle una tracheotomía, lo que implica cortarle el cuello. Débora todos los días le hablaba a una cámara donde su perfil era la imagen. Y ella, esta médica, dice, yo no le puedo cortar el cuello. Voy a tratar de practicar otro sistema para rehabilitarla, para reanimarla. Esto es una situación que me cuentan. Pero pensar en algo estético, pensar en algo estético... En la clínica, ¿no? Claro, no. En algo estético que le costó la vida. Si fuera así, sería tremendo. Porque pensó que podía... Vos tenés distintos protocolos. A ver, doctora, desconozco... Y distintos caminos. ...a la médica, pero normalmente la médica lo que hace es evaluar cuál es la mejor oportunidad que tiene para usar el mejor método que encuentre. Y más rápido y efectivo. Y obviamente el más rápido. Por eso normalmente son culposos y no dolosos, ¿no? Por eso es culposo y no dolosos. Se supone que el médico no quiso que pasara lo que pasó. Una pregunta de ignorante para quizá Gastón la pueda decir. ¿Por qué el embargo, que es para que no salgan del país, ¿por qué el embargo de 1.700.000 pesos cuando me parece que no es un tema económico este? No, no, pero siempre se lo suman a la parte. No, 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 ni van a estar detenidos. Ni van a estar. Ni van a estar. O sea que, a ver, siempre se le dice un embargo por el daño específico dentro del procesamiento que después define la suma. Esto significa que de no mediar ningún detalle van a juicio en libertad. Ahora, ¿qué va a aclarar? Homicidio culposo es una pena de hasta 5 años de prisión. Generalmente, generalmente, los fallos son hasta 3 inclusive. Y la familia o los damnificados generalmente van por lo que es la inhabilitación profesional, que sería el doble de tiempo. Aclará por qué te paraste en 3 años, aclaralo por qué. Porque generalmente los fallos son esos. Por la excarcelación de menos de 3. Por eso los fallos van ahí siempre. Exactamente. Por eso la familia... Podés ser culpable, pero te dan menos de 3, excarcelable. Y en general lo que pasa es la inhabilitación. Acá hay testimonios muy contradictorios, ¿no? Hay un tema, perdón. Pero hay un detalle. Al menos en Capital Federal no hay un colegio de ética como tienen los abogados. Si el médico llega a ser inhabilitado para ejercer su profesión por 8 años, supongamos, y aplica y pide una medida cautelar y se la otorgan, no tiene impedimento. O sea, durante el tiempo que se hacía la justicia, puede trabajar. Mirá qué datos estás dando. Sí, eso aclararlo. Mirá vos qué datos interesantes. Eso hay que aclararlo. Listo. Porque, bueno, por ahí alguno piensa que con eso al alcance. No. Puede seguir trabajando si pide una medida cautelar. Gracias, Marote. Hasta luego. Chau, chau. Un abrazo grande. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, descargate ya, ya, ya la app Club Día y obtené más beneficios. Aprovecha estas ofertas. Mirá. Supermercados Día. Los mejores precios, las mejores ofertas. Del domingo 17 al miércoles 20 de junio, aprovecha las ofertas en yogur entero, vainilla y frutilla. Gaseosa varios sabores por 2,25 litros. Arroz largo fino 4 ceros y mozzarella cilindro. Todo marca Día. Venite a Día. Lo que viene, lo que viene. Doctor Carlos Dambín. Vamos a hablar con él de los escapes de gas. Porque parecía que sabíamos, pero no sabíamos nada del tema. Y lamentablemente comenzamos a averiguar y empezamos a interiorizarnos cuando hay muertos. Sí. Hay que decirlo así, no hay otra manera. Pasó con la periodista. Pasó con la ex mujer y el hijo. No, no solamente famosa. En Aidenoff. Lamentablemente, aprendemos. En Argentina siempre. Son las tragedias las que nos enseñan cosas. Lamentablemente es así. Está también el profesor, nuestro economista de cabecera, el profesor Dipache, con quien vamos a hablar del dólar y todo lo demás. Están las chicas también que vamos a hablar de los jugadores del mundial. Al final, algunos te digo... Lo único importante. A ver, de todo el programa es lo único importante. Algunos sin Photoshop, como Alison Becker, el alquero de Brasil, no garpan tanto en vivo. Ojo que algunos fotoshopeados también. No seas celoso, Doman. Te lo digo. Algunos les bajás el Photoshop y no valen tanto. El nuevo cotizador de la caja es mucho más simple. Mirá. Ingresá en lacaja.com.ar, asegurá tu auto contra todo riesgo y obtén un 30% de... Corren las cámaras, ¿no? Para ver a la locutora. Impresionante las piernas. Sí, sí, sí. Para ver a la locutora. ¡Uuuh! Muy bien, se siente por ahí. ¡Eternas! Le salen de los hombros. ¡Uy, boludo! Le podríamos dar un aplauso. Muy bien, gracias. Muy bella la locutora. Paoli podría tenerlo en cuenta. No es como la foto de ayer tuya. La foto de ayer mía. Que eres la máxima eficacia para eliminar a piejos cilindres. Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos, elvina, repele, todo junto, ¿eh? Y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piejos ni se acercan. Evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrá a Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. ¡Qué maravilla! ¿Sabés por qué todos elegimos, Karon? Porque garantiza descanso profundo y renovador. Karon, nuestro colchón. El de los argentinos. Karon, mira. Karon, 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 Karon es mi colchón. Oh, oh, oh. Porque con Karon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Karon, 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 Karon es mi colchón. Oh, oh, oh. Bueno, y vamos a hablar con el doctor Carlos Damín. Ayer hablamos con él por teléfono. Jefe de toxicología del Hospital Fernández. También tenés una fundación que trabaja en el tema. Y allá nos ayudaste a entender un poco estas tragedias por monóxido de carbono. Yo no me imaginé hasta que lo explicaste ayer que el monóxido... Monóxido, yo creí que era una muerte lenta. Y allá nos explicaste que no. Que el monóxido... A la gente lo que te dicen es que la gente está durmiendo, no se da cuenta porque no tiene olor. No tiene color. Pero ayer dijiste que en un ambiente con monóxido de carbono cerrado, uno abre la puerta y de manera inmediata puede quedar intoxicado. Sí, claramente. El monóxido va a depender de la fuente, de la cantidad que se está produciendo. No es lo mismo... Por ahí se preguntaban si podía un piloto de un calefón producir monóxido. Sí, como poder puede, lo que es muy poco probable, que lo que produce de monóxido un piloto sea capaz de generar una masiva intoxicación. Es decir, el monóxido de carbono, primero, no es un escape de gas nunca. Es decir, siempre es la producción a partir de una llama. A partir de una combustión. A partir de una combustión. No hay que confundir. Monóxido de carbono producido por la combustión con escape de gas clásico. El escape de gas... Es el que tiene olor a azufre. Exactamente. El que tiene gas, el de red, el de garrafa, el de la cocina. Putano, metano, cualquiera. Eso no intoxica. Asfixia. Digamos que ingresa al pulmón, pero así como ingresa, sale. No ingresa el cuerpo en realidad. Ahora, el del monóxido ingresa al pulmón y de ahí pasa la sangre y es ahí donde se produce entonces la intoxicación. Por eso, cuando se habla de monóxido, nunca es un escape de gas, sino que es producido a partir de una llama, de un artefacto que tiene llama. Doctor, ¿y en cuántas horas? ¿Y en el artefacto, la mayoría puede ser que son los tiros balanceados que en gran parte del mundo están prohibidos o no? No, no, no. ¿Es una de las fuentes o no nada que ver? El tiro balanceado es el más seguro. Ah, es el más seguro. Es el más seguro porque es el que tiene la combustión que elimina todos los gases para afuera. ¿Cuál es el problema? Hay gente que cree que puede un tiro balanceado y los tiros balanceados son eternos. No, cuando se pica la carcasa, entonces la gente confiada se acuesta a dormir con un tiro balanceado dentro del dormitorio y si está picada la carcasa por los pequeños orificios, ingresa el gas de la combustión hacia dentro del dormitorio. Y no sale para afuera, aún teniendo la salida. El vidrio el chipero tiene que estar sano. Si el vidrio que permisa visualizar el piloto está roto, es lo mismo que nada. Mucha gente, lo preguntemos, mucha gente lo rompe para prenderlo por ahí. Yo no sé si se ubican. Muchas veces el mechero se seca, no anda más, corre el vidrio y prendelo. Eso automáticamente invalida el sistema. Eso pasa a ser lo mismo que una estufa común o que una pantalla de esas de garrafa que en muchos casos... Es peligroso hacer eso. Absolutamente. ¿Y en cuánto tiempo expuesto al monóxido podés, digamos, tener este final, no? Va a depender... Porque puede ser una hora, puede ser diez horas, ¿cuánto tiempo? Puede depender, no, no, de muchos factores, pero básicamente depende del tamaño de la habitación o del lugar donde se esté y de la fuente de calor. Si resulta que tenemos, por ejemplo, una estufa que no tiene tiro balanceado o lo que nosotros vemos mucho en Capital, un departamento chico de un ambiente, dos ambientes, estudiantes secundarios que no tienen calefacción y lo que hacen es o encienden el horno y abren la puerta o encienden las cuatro hornallas de la cocina. Esto es extremadamente común y muy peligroso y muchas veces letal. ¿Cuántos casos tenemos por año? Porque yo recuerdo, bueno, en este caso es algo de una famosa o de alguien famoso. También han habido casos de chicos muy pequeños o de bebés. Yo que soy de San Luis recuerdo hace cinco años atrás una familia entera. O sea, un matrimonio y tres hijos. ¿Cuántos casos hay por año y cómo se puede prevenir? Registrados tenemos alrededor de 200 muertes. Se calculan, suponemos que hay un subregistro importante, se calculan alrededor de mil las muertes por año en el país. En el Fernández tenemos alrededor de 90 consultas por año solo en un hospital. Lo que pasa es que puede que muera gente de monóxido que no se sepa que murió de monóxido. Claramente, porque en muchos casos no se diagnostica, en muchos casos no se piensa. No en todas las provincias tenemos cómo confirmar el diagnóstico. Es decir, hay un análisis que se hace puntualmente en sangre, se llama carboximoglobinemia y que algunos hospitales podemos hacerlo, pero no en todas las provincias se puede hacer. Entonces, a veces se puede inferir. Cuando tenemos una fuente conocida y tenemos personas con sintomatología y que consultan, que la sintomatología más común es dolor de cabeza, es un dolor de cabeza muy característico porque es frontal, el dolor es muy intenso y en toda la zona frontal que después suele irradiar hacia atrás, náuseas, vómitos y mareos. Digamos que esto es lo más característico. Si la gente frente a esto en invierno pudiera pensar en monóxido de carbono, probablemente podríamos evitar... Sí, a ver, una solución rápida es poner el detector. Esa es una solución rápida, pero no es barata. No es barata. No, lo que más conviene siempre es mantener siempre abierta un poco la ventana entre 5 centímetros, no menos de 5 centímetros, algunos dicen 10, pero con 5 airea lo suficiente. No dormir con una estufa encendida durante toda la noche. Claro, porque mucha gente, digo, los que nos están escuchando, nos están viendo, dicen, prendo la estufa y la dejo prendida a la noche justamente porque hace mucho frío. Si abre la ventana, aunque sea 5 centímetros... No, nosotros lo que recomendamos es que cuando uno se acuesta apague la estufa, ¿sí? Y que caliente el ambiente hasta acostarse y después apague la estufa. Salvo que tenga un tiro balanceado y que lo haga controlar todos los años. Un aparato que se hace controlar todos los años no tiene riesgo. Pero ni hablar cuando hablamos de... Porque tenemos muchas zonas de nivel socioeconómico y cultural bajo donde aún se utiliza mucho bracero. Y realmente el bracero produce muchas muertes. Carlos, mucha gente está preguntando en redes sociales. Hay otra opción para calefaccionarse, por ejemplo, el aire acondicionado frío o calor. Muchas veces el aire caliente de los aires acondicionados es como muy denso. A mucha gente le genera como complicaciones para respirar el té seca. ¿Es realmente peligroso? No. No. Es decir, tiene otras complicaciones porque puede secar la vía aérea, pero no porque tenga riesgo de monóxido. El monóxido solo se produce si hay llama. No si hay gas, si hay llama. El bracero también produce monóxido. Los hogares, alenia que no tienen un buen tiraje y que tiran humo para adentro también tiran el monóxido para adentro. Estufas a querosén también. Las estufas a querosén. Ahora, perdón, el control de las estufas debería tener una cierta obligatoriedad como para controlar a ver qué se está haciendo, cómo está la... Digo, en su momento los calefones se controlaban. Se deben controlar. El problema es que, bueno, tuvimos mucho tiempo que los calefones estaban instalados dentro de los baños. De los baños, claro. O sea, está prohibido hace muchos, muchos años, pero que todavía aún seguimos viendo y que sigue provocando accidentes. Por lo que tengo entendido, las pantallas iguales que no tienen tiro balanceado, o sea, tiraje exterior, están prohibidas. Están prohibidas. Mucha gente las tiene por un tema de recursos. Y nunca se recomiende utilizar claramente durante la noche. Doctor, ¿y qué es lo primero que tiene que hacer una persona, ante que si tiene un familiar que le está sucediendo eso, se da cuenta que está pasando eso? ¿Cuáles son las primeras reacciones? Lo primero es poder pensar. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareos durante el invierno. Uno, antes de pensar en cualquier otro motivo, debe pensar siempre en la intoxicación por monóxido de carbono. Eso por un lado. Cuando alguien piensa esto, lo que tiene que hacer es apagar rápidamente la fuente de calor. Si obviamente es una fuente de llama, no es una fuente eléctrica, en cuyo caso habría que descartarlo. Pero si es una fuente de llama, hay que apagarlo, abrir las ventanas y consultar. El monóxido de carbono no se ve, no tiene olor y no tiene color. Es decir, no tiene nada que ver con el gas que produce olor. En general crees que te está doliendo la panza por alguna intoxicación, algo que comiste mal, te duele la cabeza, hay vómitos o diarrea. Y no es eso, es el monóxido. Es el monóxido. Lo que nos contaba Luis Ventura ayer que le pasó a los hijos. Y además hay que tener en cuenta que el monóxido permanece circulando en sangre y sigue haciendo daño aun cuando se abrió la ventana. Por lo tanto, después que se pensó en el monóxido, que se abrió la ventana y se apagó la estufa, hay que ir al médico. El médico le va a indicar de 4 a 8 horas, dependiendo la exposición y la sintomatología, de 4 a 8 horas de oxígeno. Y en caso de tener una concentración de carboximoglobinemia, que era lo que decíamos recién, este test que hacemos en sangre, muy alto, entonces se le va a indicar un tratamiento en una cámara hiperbárica, que es oxígeno a alta presión. Que se hace durante una hora y entonces sí. Doc, si alguien te está viendo y se quiere contactar con vos, ¿cómo puede hacer? Aparte del hospital, ahí está la fundación. A través de la fundación, Fundartox. ¿Cómo es? ¿Fundartox todo junto? Fundartox, sí, sí. Lo buscamos en Google. A través del Google se encuentra fácil. Fundartox, todo junto. Y ahí te encuentro. Exactamente. O en el hospital Fernández. O en el hospital. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto y gracias a ustedes. Un gusto. Clarísimo. Bueno, acá seguimos. Meta tanto al Mundial sigue, ¿no? Y nosotros... Qué bien los rusos. Sí. No hubiera dicho. Ocho goles en dos partidos. Ocho goles en dos partidos. Bueno, son los locales, ¿no? El equipo que más rápido se clasificó. El primer equipo clasificado, Cheriseu. Perdón, perdón. Fue el partido primero para el equipo de jugadores. Bueno, no partí. Bueno, bueno. Me encanta presentar a Gravaña con su colección Invierno. Busca la nueva app Gravaña que te permite ver y comprar los productos. Gravaña, el calzado ideal por calidad y confort. Mira. Mira. Gravaña. Bueno, y acá salimos del doctor Damín al profesor Dipache. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien, doctor? Muy bien. Profesor, a ver, te doy datos y vos vas contestando uno. Bueno, el dólar ayer, el clásico, el nuestro, el de los pobres, cerró 28,47, 28,50. Pero el que preocupa es el dólar de los ricos, que es el mayorista, que subió. Sí, sí. Subió al mayorista y este al final termina haciendo subir al otro, al nuestro de los pobres. Sí, tendríamos que ver cómo arranca mañana la situación con la ciudad. Mañana jueves, juega Argentina. Bueno, es verdad. Pero a las 3 de la tarde. Pensás que al cierre, pero pueden ir al cierre hasta las 3 de la tarde. 3 menos cuarto. 3 menos cuarto. 3 menos cuarto y decir que va a haber mercado. ¿No ves arbolitos en el centro? No, a partir de las 2 de la tarde de mañana no hay nada de un arbolito, un pajarito, nada. Si gana la Argentina, los hinchas que están en Rusia van a festejar porque Argentina va a pasar de ronda. Si pierden van a festejar porque van a gastar menos de oro y van a volver. Claro, claro. Así de simple. Igual, perdón, Fabián hablaba recién. Pero dejémoslo contestar, pobre. Pero con respecto a lo que vos decías, Fabián, te quiero decir que en este momento, hoy miércoles, uno de los bancos privados ofrece el dólar a 28.80. O sea, no entiendo nada. No, 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 vamos por partes. Una cosa es el dólar nuestro de los pobres. Sí. Está 28.50, 28.47, 28.80, 29 según el banco. El 28.50 es un promedio de dólar para pobres. El dólar para ricos que es el mayorista, el grave, donde se mueven cosas muy grandes de montos, ese subió. Ese subió. El tema es que, bueno, el día de mañana es importante porque llega supuestamente todos los anuncios de van a venir 15.000 millones de dólares. Mañana llega el barco con la plata. Llega el barco con la plata. Llega el barco. Hay una pavada, estamos diciendo. Es un cable, qué barco. Hay una consola ahí en el FMI que hace toco un botón y transfiere tanta plata. Hay que transferir los derechos especiales de giro a dólares. Claro. El fondo te pagan DEC. Además la plata no se va a poder usar. No es que liquidez para gasto, va a ser un blindaje primero. No, la usamos para cualquier cosa. No, la plata, el 50% va a ser para, digamos, de alguna manera financiar el gasto primario. Es decir, lo que va a hacer el gobierno va a ir. Pagar planes sociales, ponele. Pagarle a proveedores. No, no, no. Para pago de proveedores, insumos, materias primas, va a ir dándole al mercado de a poco esos dólares. Ahora, claramente lo que no va a hacer es emitir para el contrarrespaldo. Lo que va a tratar de hacer es absorber todas las LEVAC, que es lo que le genera el tan problema que tenemos. Ahora, cuando empiecen a cambiar esos dólares, va a bajar el dólar, se supone. Bueno, esa es un tema importante. Esa es la lógica, ¿no? Bueno, ese es un tema importante que lo que no quiere el FMI es que esos dólares sean utilizados justamente para administrar la cotización del tipo de caja. Ah, y era justo la idea que tenían. Caramba. Y ahí, bueno, por eso hoy se está tratando de hablar, de decir, bueno, nos queda cómodo. Hoy, fíjate el sprint que hablaron, que para mí es inviable, ¿no? Pero escuché a alguien que decía que no tiene que estar ni por debajo de los 25 ni por arriba de los 32. Muchachos, lo sé. Ah, me encanta. Claro. Olvídense porque... Ganás 2 a 0 o 6 a 0. Ahora, si en este parámetro es importante, pero esos dólares van a caer en el mercado y van a bajar el precio. Sí. Porque el tesoro sale a cambiarlo, sale a quemarlo por pesos. Totalmente. ¿Pero cuándo bajó el precio del dólar? No, pero hay un tema. No, no, pero hay un tema. No tengo recuerdo. Tal. El tesoro tiene que pagar el plan social, tiene que pagar la obra en tal lugar, tiene que pagar la lapicera, el café, la luz, todo, cualquier cosa. El choco... El chocoarros de Dujovne y todo. De Dujovne. Para eso tenés dólares que cambiás. Hay dólares y faltan pesos. Sí, bueno, ahí lo que va a hacer es poner las letras a disposición del Banco Central y de alguna manera esos pesos de alguna manera van a utilizarse esas letras. Parte, se van a cambiar por bonos esas letras, ¿no? O sea, van a tirar para adelante bonos. Ahora, lo que yo digo es, respecto del tipo de cambio, lo importante es que se encuentre un ancla. Lo importante es que hoy que se encuentre un ancla, que es 28, es 29, pero que se encuentre un ancla. Porque la realidad es que genera mucha incertidumbre el hecho de no tener un ancla del tipo de cambio. Claro, que es fundamental para que lleguen las tan esperadas... No, por eso no lo esperamos. No se esperen. Pero para que lleguen las inversiones extranjeras... No, para que se mueva lo básico. Pero por eso, porque en este panorama es imposible esperar inversiones extranjeras. Es lo básico. Autos inmobiliarias. Me llamaban el otro día, no, inmobiliarias. Está parado el mercado. Sí. Porque no tenés precios de referencia. Bueno, mirá lo que pasó. Todo. Claro, está todo parado. Autos. Mirá lo que pasó esta semana y la anterior en el mercado minorista, por ejemplo, de bienes. ¿Qué pasa? Los empresarios no entregaban. Porque, pará, a 26 es poco. A 27 no se sabía si era poco. A 28 no se sabe si era poco. No tener un ancla, no sabés a cuán te entregás. Y cuando vas a reponer materia prima, insumo, decís, pará, si lo entregás a 26 y ahora está a 29. Quien vende un producto dolarizado lo vende a 25, o vendió a 25 o a 26, y lo tiene que reponer a 28.50. Exactamente. Y esto se ve reflejado en el bolsillo de la gente, básicamente. A mí me pasó, en un caso particular, me voy de viaje en el mes que viene y la agencia de viajes no me podía cotizar el precio del viaje, los pasajes y demás del hotel, porque justo era ese momento que se estaba disparando a 24, 25, 26. Ya Godino. Había algo estable y no podía. No, pero se va afuera, mi amor. Te vas de viaje al exterior. Godino viaja. Me viaja a Godino. Me va a Godino. ¿A dónde te vas, Godino? El tema es que ahora está, si no me equivoco, está todo, muchísimas cosas que antes no lo estaban, está indexadas en dólares. Por ejemplo, la energía. Entonces, si sube el dólar, nos van a subir las tarifas de vuelta. Ahí dijiste un tema importante que Javier Iguazel, el nuevo titular de la cartera de energía, va a tener un problema importante. El dólar es el precio de los precios. Es el padre y la madre de los precios de la economía argentina. ¿Qué pasa? Vos, el último ajuste de tarifa lo tuviste a 20, 50. Entonces, claramente estás un dólar de 28 y tenés un retraso por la devaluación del peso frente al dólar importante. De la tarifa de luz, de gas. Claro. Nafta. La nafta está a 26, 50 la super, pero la realidad es que hoy el mercado dice que debería estar 34 pesos. Escuchaste, 34 pesos. Y el problema que tenés acá es que encima es muy rígido. Tiene que eliminar subsidios sí o sí. Es que no pueden seguir aumentando las cosas porque la gente... El memorándum con el fondo dice ustedes van a eliminar subsidios. Ya está presentado el plan. Pero hay una encrucijada terrible ahí porque al cambiar al ministro de Energía se está pensando, el gobierno está pensando... No sé lo que vas a decir, pero la palabra encrucijada me encantó. ¿Te gustó? No crees nada. No es una pavada ahora. No, no importa, pero ya con la encrucijada nos generaste a todos expectativas. En teoría hay una audiencia en octubre prevista para un nuevo tarifazo. El nuevo ministro, y aparentemente esto se lo pidió Carrió en la reunión que tuvieron en Olivos ya hace más de una semana, que no se haga esa audiencia para que no haya un nuevo tarifazo. Ahora, si no hay un nuevo tarifazo, ¿cómo va a llevar el gobierno a subsidio cero el año que viene que es el compromiso con el fondo? No va a ser imposible. Tiene que... No va a llegar. No va a llegar. O sea, se puede cumplir entonces son las pautas. Además, te digo una cosa. En enero de este año yo dije, cuando salió Dietrich a informarse del aumento de tarifa de transporte público, digo, para mí no va a ser el último, el único aumento. La verdad es que dijo, es este semestre, y le dijeron, ¿hay aumentos en el segundo semestre? Dijo, no. Sí. Yo dije, para mí, no va a ser el único aumento. Y ahora te lo ratifico. No va a ser el único aumento. Ahora, siguiendo con la crucijada acá del amigo Trebuch, el exministro Aranguren dijo que volvían a aumentar las tarifas en el segundo semestre del año, y la compañera Elirita dijo que no. Y Malenlita dio a entender que chau, Aranguren hace un mes y pico, y Aranguren chau. Sí. Igual es él. ¿Va a aumentar tarifas? Lo que queremos saber, la señora que nos está mirando, la boleta de luz, sobre todo la de gas, que tenemos un invierno muy crudo, ¿cómo va a llegar en septiembre o octubre? Perdón, Macri le dijo a la nata el domingo, que le falta un tercio de aumento. Eso ya está. Y por eso no quiere decir nada. No, no quiere decir el tiempo. Pero los presidentes dicen cosas con todo cariño a los presidentes. Vamos a hablarle a la señora en su casa. Los presidentes... Pero lo dijo algo lindo el presidente. Vamos a hablarle a la señora en su casa. A ver, las variables no son constantes. Y Carrió lo dijo, un dólar de 23, dijo, el dólar tiene que estar 23, ¿te acordás, no? Sí. Y de Mendigura dijo 26. Claro, a su mes. Y Ratazzi dijo 26. 26, claro. Entonces, primero, ya el dólar está 28, 50, 28, 40, 28, 50. Entonces, lo que te pasa es que el subsidio de gas era el 35% del Estado. ¿Sabés cuánto es ahora? 50. Con el nuevo... Por la devaluación. Por la devaluación. Entonces, arranca de atrás. Por eso que Iguacel va a tener que aumentar tarifas. Va a tener que aumentar tarifas. Y te digo, puede cometer la siguiente situación. Octubre ya está previsto igual. Pará. No, estaba previsto con Aranguren. Con Aranguren estaba previsto. Carrió dijo que ella no aguantaba otro aumento más. Y no te olvides que hay gente que dice que no es así, pero hay todo un mito de que Carrió ha hecho Aranguren. Sí. Que no es del todo así. Yo te hago la siguiente pregunta y te pongo en el traje del ministro de Energía. El año que viene es... ¿Cómo? ¿De qué color es? Parecido a ese, puede llegar a ser. El año que viene es una selección. Es como la ropa de San Paoli. Como la ropa de San Paoli. Te doy la carpeta y te digo, Tomá, ¿qué vas a aumentar? ¿Más energía ahora o más energía el año que viene? No, ahora. Claramente. Es año electoral. Claramente. O sea, listo, octubre. O sea, apaguemos todo, chicos. Bueno, bueno. Que el gasto aumenta en el... A ver, ¿cómo se podría beneficiar a la gente con el tema de las tarifas? ¿Qué se podría hacer? Irte a vivir a otro país. Directo, pero no, pero en serio, porque estaría bueno... Bueno, a ver, están las tarifas sociales. El tema que nos hicieron es recortar subsidios de tarifa social. Entonces ahí tenemos un problema importante, ¿no? Sí, para ser... Y pobre gente... Te exigen hablar a Arameo para sacar la tarifa social. Habla Arameo. Estados Unidos, 1994. Menem y Francia, 1998. El 1 a 1. Menem lo hizo. Un 1 a 1. Bueno, sigamos la... Seguí la placa por el final. Francia, 98, 1 to 1. Mirá, Corea. Devaluación a Cimera. Acá es Remes. Remes, Lenico. Remes, Pre-Labaña. 3,70. Claro, chau. Alemania, 2006. Bajó. Bajó en Alemania en 2006 el dólar. Ese es el dato, pero pará. No, pero analicemos ese dato con la economía actual. ¿Qué pasa? Superávit fiscal y superávit comercial. Teníamos muchos dólares. Los superávit primarios. Claro. Kerner, Kerner era. Terres con 10. Bueno. Sudáfrica, 2010. Ya estaba ella. Eso, 0,5. 4, 0,5. Brasil, 2014. 2014, se desdobló el mercado. 8, 10. Y el Blue estaba a 12, 23. Ya el Blue te comía los talones. El Blue te comía los talones. Y Rusia, bueno, ahí. A ver, trajiste otra muy interesante que es Mundiales contra Nafta. Mundiales contra Nafta. A ver, como da, esta no es más remotiva. Ará, que diga Rusia, que diga 2022. Bueno, era 28, 40, 28, Italia 90, que no sabemos qué es 2200. Sí, claro. Bueno, fíjate que si la Australia en 1990 estaba en el orden de los 5,300... El dólar. Esto era 50 centavos de dólar. 50 centavos de dólar. Muy bien. En 94, 29 centavos de dólar el litro. Nada, un regalo. Francia, 1998. Ya ahí estamos. ¿Qué nos pasó? Efecto caipirinha. Caipirinha, vodka, la madre que no está. Vodka, claro. Tequila, todo lo que. Y después el tequila. No, vodka todavía no estaba. No, después el tequila. Ninguno de los dos estaban todavía. El caipirinha estaba. Vodka sí. No, el caipirinha después vino. Tequila fue en el 95 también, ¿o no? Tequila era ya, post-tequila. Bueno, 0,76 centavos de dólar. Corea, Japón. Ya todo se había ido a las nubes. Claro, y ahí ya estamos en pesos. Pero esos pesos, ¿eh? Ya no es dólar. Ah, eso no es dólares. Eso es pesos. ¿Y el dólar cuánto está? O sea, no, 0,50 porque el dólar estaba a 4. Claro. Un 0,40. 0,40. 40 centavos de dólar. En Alemania, más carito. Estabas 1,88, pero el dólar estaba a 3,10. O sea, 50 centavos. Más o menos seguís manteniendo la proporción. 60 centavos de dólar. Sudáfrica, 2010. 3,74. Ah, un dólar. Un dólar. Hola, Pipetúa. Mirá cómo subió ahí. En Brasil. En Brasil, un dólar blue, uno y pico en dólar blanco. Sí, porque era 12,20. A este cuadro lo tenés que pegar el otro, así calculamos. Y acá, ah, todavía está bajito. Y acá está bajito. Y acá llega el dólar. Estás a 0,80, 0,90. Quedó viejo el 26,50. Quedó viejo, 26,50. Pero la realidad que hoy estamos en 28,50. ¿En Qatar 2022 hay nafta en Argentina? Bueno, ya, tantas cosas. Última pregunta al profesor Dipache. ¿Cuánta plata gastó el Estado de reservas y de lo que nos prestó el Banco de Basilea, y los chinos, y la madre que los trajo, y el vecino de enfrente, y el doctor Girafales, desde diciembre, desde la histórica conferencia de prensa del 28 de diciembre hasta la fecha, ¿cuánto gastó? 14 mil millones de dólares. ¿Cuánto costó el Mundial de Rusia? No sé. 14 mil millones de dólares. Gracias, nos gastamos un Mundial, profesor. Te sorprendí. Vos trajiste dos horas y yo te sorprendí. Me mataste con ese dato. Nos comimos un Mundial en seis meses. 14 mil millones de dólares. Costó el Mundial. Me hubiese parecido una cifra... No, yo cuando vi que dije, pero ¿en qué gastó Putin 14 mil millones de dólares? La patinó toda. Y cuando me hicieron la cuenta, me dijeron, fíjate cuánto gastó Argentina, de diciembre para acá, para aguantar el dólar a 20,20. Impresionante el dato. El problema es que no tenemos Mundial. No tenemos Mundial. No traemos la gente. En el medio de esto, España gastó el cuádruple en tener los trenes de más alta velocidad de Europa. Los AVE. Un poco más de sentido, ¿no? Gastó como 80 mil millones de dólares. Un poquito más de... ¿no? ¿Te agarró la tos, Ripache? Para terminar con la tos de verdad, expectosan, hierbas y miel, jarabe de sabor agradable que no produce somnolencia. Formulado con miel pura de abejas, menta, limón y eucaliptus, todos ingredientes de origen natural. Y para los más chiquitos, expectosan pediátrico de 2 a 9 años, de rico gusto, sin alcohol y con suaves ingredientes. Expectosan, hierbas y miel. Y expectosan pediátrico, un jarabe diferente para la tranquilidad de toda la familia. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. La casa de primero, voy a presentar a la señora Karen Reijar, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. ¡Aplausos a nosotros! ¡Un aplauso! A las chicas más de este año. En este día feriado tiene mejor valor, ¿no? Doble, doble. Vale doble. Vamos a hablar con ellas de los jugadores del mundial, que las mujeres, como los hombres, no se nos puede hablar. Durante los partidos, más que 3 o 4 segundos. ¿En serio? No, y además... Si algún hombre te contesta algo, desconfía. ¿Por qué? Si un hombre acepta dos preguntas de una mujer durante un partido de fútbol, te engaña con otra. ¡No, no! No me digas. No, no me digas. Pará, si me gusta alguna cosa. Pará, pará. ¿Querés una cerveza? Sí. ¿Pido pizza? Dale. ¿Está? Dos preguntas. ¿Qué son las máximas de Doman? Chicos, qué machista, qué horrible. Cuando la mujer pregunta cosas obvias, nosotros somos los de blanco o los de rojo. No todos preguntan cosas obvias, Doman. ¿Quién queremos que ganes? No. ¿Quién te preguntan de nuestra novia? Yo soy la que pregunta eso. ¿Cuáles somos nosotras? ¿Por qué lo llamó? ¿Por qué lo llamó? Te quiero decir que el pasado sábado, 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 a las 9 de la mañana, el pasado sábado, a las 9 de la mañana, todas las confiterías estaban haciendo cola, todas las mujeres, para comprar la media luna a esos señores que vos estás diciendo. ¡Muchas gracias! Es verdad. Muy bien. Es verdad. Muy bien. La primera es el matriarcado. El matriarcado. El matriarcado. Ebeni y Wallman siempre te meten un párrafo demagógico. ¿Qué fue a comprar? Estuvo bien, Ebeni. ¿Fue a comprar? Estuvo muy bien. Es la que fue a comprar, claro. Te presentamos espectorzante y tu cibo, que no es lo mismo que un espectorante, y te sirve para cuando no tenés flemas y solo necesitas cortar la tosica que te molesta. Usa Novo Expectosan Extraforte 200, el jarabe expectorante con mayor concentración de bromexina del mercado. Para la tos seca, Expectosan Antitusivo, el de la anunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extraforte 200, ninguno de los dos tiene azúcar. Aptos para diabéticos. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Bueno, señora, muchas gracias. A ver, chicas, ¿cómo podemos titular este momento? ¿Qué debe hacer una mujer durante el mundial? ¡Verlo! ¡Verlo! Porque ustedes saben de fútbol, chicas. Y bueno, no paramos. No saben. Perdóname, el mundial es el único momento donde realmente las mujeres, hasta la que no sabe, le gusta ver fútbol. Eso estoy de acuerdo, pero pregunto, ¿hay que ver todo el mundial o solamente el partido de Argentina? Yo veo el partido de Argentina, lo veo. A mí me divierte. Los que trabajamos de esto podemos ver todo. A mí me divierte. Yo recomiendo ver Argentina. Claro. Bueno, pero está bueno y ver posibles rivales. Sí, está bien, posibles rivales también. Igual, igual, Fabián, para lo que vos querés plantearte, te quiero decir, trajiste a una periodista deportiva y a una mujer que va todos los domingos a la cancha. O sea que son futboleras. Y sí, trajimos, y sí. Mira la idea. No, no, no es nada. No, no, me estás preguntando. ¿Qué hay que hacer en el mundial o a la mujer que no viene? Te faltó algo. Yo agregaría esto. Tengo una pregunta. Si tuviera a mi cargo una cobertura, voy a contar algo. Si tuviera a mi cargo una cobertura deportiva de mundial, no entiendo y no quiero con esto meter ua. Qué pocas periodistas. Mujeres. Y bueno, pero para Rusia es caro también para ir. No, pero hay periodistas hombres. Sí, no, pero bueno. Porque estás lleno de periodistas hombres, digo. Yo vi más en Brasil porque era más accesible. De hecho, yo cubrí en Brasil el de ahora no. No, pero digo, ¿por qué no hay en los canales periodistas mujeres? ¿De Argentina decimos? Habiendo buenas periodistas deportivas, no lo digo solo por vos. No, 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 no. Igual yo casi no. Pero a ver, ustedes dos podrían, pero ustedes dos podrían perfectamente estar en Rusia las dos. Sí. Y creo que engalarían a algunos paneles que son aburridísimos. Eso sí, ahí te tomo. Los paneles de hombres generalmente se torna más aburrido. Y además hay algunos que es a favor de otros. A Macaya Márquez, una mujer al lado. Lo digo en serio, no me parece. Al lado de Ruggeri. Pero tal vez no encontré. Al lado de Ruggeri, que te pone a sacar el culo todo el tiempo. Al lado de Ruggeri que te ha preocupado por todo. Vos fuiste precursora en un momento cuando prácticamente no digas mujeres. Yo fui al mundial pasado. A este mundial no voy por una cuestión de que estoy trabajando acá. Y la verdad que no se dio. Pero si se hubiese dado. Vamos a igualdad de género. Mirá, yo cuando tenía siete años tuve el programa de fútbol. Fanática, siete años. Todas mujeres éramos. Así que hemos pasado mundiales. Tenemos un informe que ha hecho la producción que entiendo cosifica al hombre, como dirían vos. Ah, muy bien. ¿Qué hacen? Mirá. Te gusta la idea de cosificar al hombre, ¿no? Muy bien. Atacan, defienden, hacen goles, hacen banco. El mundial logra el milagro de reunir a jugadores de todas las latitudes. Y entre ellos, hay algunos que son los más mirados y no por sus virtudes futbolísticas. ¿Cuáles son los deportistas más lindos de Rusia 2018? Andrés Silva, delantero portugués que destaca en el Milan. Resalta por su físico en las canchas y fuera de ellas. Michel Langerac, arquero australiano del Nagoya Grampus. Mide 1'93 y dicen que siempre va al frente. Paulo Dybala, el cordobés demuestra tener un gran dominio del balón y un físico privilegiado. Alisson Becker, arquero brasileño, dicen que sabe contener como nadie. Antoine Griezmann, francés. Su característica más destacada, le gusta pasar al ataque. André Schurle, mediocampista alemán. Dicen que es un jugador fuerte. ¿Alguien lo pone en duda? Marco Asensio, figura del Real Madrid y un claro representante de la furia española. Cristiano Ronaldo, para muchos, el portugués es el mejor jugador del mundo. Lo seguro es que siempre pone el cuerpo. Simon Keijer, gran capitán de la selección de Dinamarca. Dicen que nunca se esconde detrás de la marca. Neymar, la joya de Brasil que siempre quiere ganar. Jan Sommer, el arquero suizo, ya se perfila como una de las grandes figuras del mundial, aunque no juegue. Hay para todos los gustos. Rápidos, habilidosos, fuertes. Vos, ¿con cuál te quedás? Igual, ¿por quién está hecho el video? ¿Por quién está hecho el video, empezando por ahí? ¿Por alguna mujer o por un hombre? ¿Un hombre? No entienden nada. Chicos, yo te voy a mostrar una cosa, Doma. Gislason, 19 de Islandia. Lo más bueno que ir de vacaciones a Miami toda la vida. Ese fue el que hizo furor, revampo, fue furor en el mundial. Ese es furor en el mundial. ¿Podemos definir cosificación? O por ejemplo, yo las veo a ustedes y digo, qué buenas están, no qué buenas periodistas, qué buenas están, estoy cosificando. Ahora si un futbolista está diciendo, qué bueno que está y no está diciendo... O sea, para, ellos también están trabajando en ese asuntito de estar... Están trabajando en esto de estar linditos ellos también. Ya, igual está lindito. No se hagan de la... ¿Los cosificamos o se cosifican? ¿Cómo? Nombrame un futbolista que no esté depilado, porque ayer traté de encontrar uno y está... Ah, bueno, perdón, perdón. Bueno, pero ahora se usa. Traté de buscar... No, no, acordate la época de Kempes, acordate del pájaro, de Canigia. De Canigia, de Canigia, de Canigia, todos están peinando. Pero ahí también las mujeres también se usaban peludas. Pero hay una... Evelyn, Evelyn, igual en esa época las mujeres también se usaban peludas. Vea la foto de Dybala. Dybala está todo... Cada cuatro años podemos cosificar a los peinados. No, no me gusta a mí, Díbala. Bueno, vamos por parte, vamos por parte. Ni un pelón. Me gustan los abdominales. Esperen, Alison Becker, el de Brasil, búscamelo. Dios. En el gol de Suiza se quedó clavado al piso. Y entonces... No tiene manos. Bueno, porque es lindo nada más. No tiene manos. Pero bueno, pero tiene... No entiendo esto, estábamos hablando del buen juego, cómo jugaban o estábamos hablando de cosificar... No, como dice el señor Goldman... Porque si estábamos hablando de cosificar cada cuatro años... Para, para, por ejemplo, si vos decís Neymar, lo podés cosificar y a la vez lo podés... Le podés decir porque está bueno y a la vez juega bien. Ahí está, chicas. Ese habló todo el mundo. Ese habló todo el mundo. Fuerte el aplauso. Bueno, vamos a aplaudir. Gislason. Bravo. A ver, ¿cómo no lo vas a cosificar a Gislason? Yo te digo, lo tenés que googlear porque no sabés nada. O sea, yo lo vi por primera vez en mi vida en el Mundial el otro día porque jugó contra Argentina. Y si te digo que es albañil... Y si me decís que es albañil, pero lo veo son así. El padre es un gil, además. El padre es un gil porque son... El padre es un gil porque son... Es hijo de... 350 mil habitantes tiene en Irlandia. Lo que yo insisto es esto. Nosotros cada cuatro años podemos cosificar a un hombre. Ustedes lo hacen todos los días. Todos los días. Se callan la boca. Igual. Acá llegó el matriarcado. Pero está mal, está mal. A mí me encanta. Cosí frica. ¿Cuál es el problema? Todo el equipo de Irlandia son de la película de vikingo. Todos. Obvio. Con perfecto. Había otro más, uno de pelito largo. Lástima el clima de Irlandia porque te puedo asegurar que unas cuantas irían para allá. Pero el clima... Esperá, esperá, esperá. ¿Y del equipo argentino? ¿Quién me gusta del equipo argentino? ¿Quién nos parece lindo? No. Vigla es el personaje de Machete en Cien Días para enamorarse. Es Garre. Es Garre de Machete. ¿Marco rojo? No, para. ¿Sabés qué? No está bueno, pero para mí tiene algo que es Vanega. Vanega. Sí, tiene facha. Me parece fachero. ¿Qué sé yo? Para el morochón que me copa, ¿viste? Si es por sentimiento, lo van a ver lindos a Armani y a Enzo Pérez. Bueno, no. Armani hay que hacerle los dientes ya. ¿Armani? O sea, ya. No le pido a Armani. Armani tiene esas cosas que se fijan. Después, con la altura y todo, está bien. ¿Cómo son las mujeres? ¿Viste lo que se fija la mujer? Para, chiquito Romero. No, Romero tiene un poco de paz. ¿No puedo decir algo? ¿Qué? No está. Porque estamos... Cambialo esto. Si fuese un desfile de modelo de decir, che, esta está mía gordita. Nos matan. Nos matan. Esa que se haga los dientes. Ponéle pelo a esta. Nos matan. Vamos un pelotón de fusilamiento todo. Hoy justo no están ni Matilda ni Camerón. Decirlo. No, pero de verdad. Pero ellos cuando hablan de la ropa. No, no. No, de la ropa. De la ropa. De la ropa. De la ropa. De la ropa, dije. Imagínate. No es un cosificador serial. El cosificar es medio difícil porque, a ver, desde que empezaron o desde un par de mundiales hasta hoy, por ejemplo, Neymar en el mundial pasado no estaba como hoy. Sí. ¿Sí? Hay un montón de jugadores que se fueron poniendo. Hoy tuvo una catástrofe en la cabeza. Hoy tuvo una catástrofe. Neymar también se mejoró en cuatro años, como que la edad le fue bien. ¿Ves sin con barba o sin barba? Sin barba. No, el temita de la barba no. Y aparte, al único que le van con la barba porque el que alinda es Aponcio. Yo sabía que iba a salir. ¿Qué significa esto? No hay mujeres, hombres feos. Hay mujeres con o sin plata. No. Llegamos lamentable conclusión. La filósofa, cantante española como es, la que dijo, existe la mujer, las feas o la mujer iluminada, dijo. No, no existe la mujer fea. No, es de lo que dijo. No, es de lo que dijo. No, es de lo que dijo. Es otro cuento de ella. Que depende. Las que se tunean. Tenés razón. Hay mujeres que se tunean y quedan espléndidas. Claro. Yo conozco a un amigo que dijo que no existen mujeres feas y que tomaste poco alcohol. ¡Vamos! 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 ¡Ese es otro! ¿Qué? Ariel no tiene. Pero él no tiene chiste. ¿Tienes respeto? Alguien que te proteja. Estoy citando, amigo. Chicos, no seas hipórica. Tienes razón. Vamos a por un poco. ¡Qué horrible! Che, quiero escuchar a Tomás Dente. Que para mí la belleza no es un valor bajo ningún punto de vista. Pero ahí es lo que es real. Cuando vos tenés plato, tenés la orgadez económica como para, siendo varón. Ir al gimnasio, pagate un personal trainer, comer bien. A mí me has notado con retoques en la cara, cuidarte el pelo, usar buenas cremas. Es obvio que vas a optimizar todas esas características físicas con el tiempo. Hay que haber un poco de genética. Muy bien. Tenemos a buscar otro jugador. Y con toda la pregunta del misión para Tommy, ahora que termino con todo su discurso. ¿Dónde dejaste el violín? Tintirín, tirín, dale. No, pero ahí digo que tienes razón. Te sale con la fiesta. Mirá, te voy a decir, cuando una mujer ve a otra mujer que tiene un lomazo, lo que te dicen es, si yo tuviera el tiempo y los canjes que tiene, yo también. Y yo digo lo mismo, si yo tuviera el tiempo de Neymar para hacer lo que hace, estaría unos cuadraditos. Pero Neymar se dedica a eso. No, no, nunca lo tendría. Fue ese un cinguero de la Ferrera y no lo dejan entrar ni al coloso bailable de Barrio Cemeteryo. Bueno, muchos jugadores. Vivo en París. Para, para, incluso... Si laburaste de podólogo en Aldo Bonzi, va a olvidar. No, tiene razón, tiene razón. Ahora, no, tiene razón. Aparte, vos ves cuando están, cuando empiezan los partidos, vos los ves a todos. Realmente no parecen todos lindos. Todos parecen lindos. Ahora vos los sacás de contexto. En las fotos previas cuando te ponen la formación para el solito. Ojo que los médicos también con el cosito garpa. Obvio, sí. O sea, cada uno tiene... Ay, chicas, pero ¿cómo están? No, pero es así. Pero con todas las chicas. Hay un cuidado de la imagen que antes no había. Médicos con delantal. Claro, viste que va con delantal y van a tomar el cafecito. Blanco o verde. No, blanco. Verde que es residente. No, no, pero digo, no sé. Siempre el uniforme garpa. El uniforme garpa. Sí, vos vemos lo que pasa lo mismo con el fútbol. Enfermero no. Escuchame, parate. No sé enfermero, pero te la cambio por un piloto de avión. Enfermero, sí. Piloto de avión. Piloto de avión, cosito acá. Cosito. Eladero. Vale. Eladero. El mecánico. Eladero con birrete. Policía. Policía. Policía Garpa. Garpa. Policía, bien. Acá un hombre como Trebuque, nuestro crédito. Estás entero. ¿Hay chance o no? ¿De qué? ¿Tenemos chance o no? ¿Quién? ¿Conmigo? Trebuque. Te está diciendo al aire, Trebuque te está tirando un palo al aire. ¿Pero qué sos? Policía enfermera. No, mañana el lunes empiezo la Facultad de Medicina en La Plata. No, ¿estábamos hablando? Está difícil el curso de ingreso, pero lo voy a pasar. Te lo juro, lo voy a pasar. No entendía el chiste porque estábamos hablando de lo que... De los uniformados. De los uniformados. Estamos diciendo piloto de avión garpa, el médico con el de la garpa. Te fuiste de tema. ¿Y técnico de fútbol vieron al de Marruecos? No. Ay, qué feo. Busca el técnico de Marruecos. No, no, no sé. ¿Qué feo es ese? Ese es el técnico de Senegal. ¿Y ves? Tiene su onda. Sí, totalmente. Tiene su onda dentro de la cancha y con camisita blanca. Chitas, digan la verdad. Los chistes que están diciendo acá son todos discriminatorios. Sí, sí, sí. No, ¿sabés que no? No pasa nada. Córtenla con eso de que el tipo se escapó, que tenía una manta en el once. No. ¿Qué dijo? ¿Qué? Están acá diciendo barbaridades. No sea muy justo. Ay, qué lindo. ¿Sabés quién va a agarpar mucho cuando sea técnico? ¿Quién? ¿Quién? Y de Michelis, por ejemplo. Ah, que no lo dejó en Cazacha. Busquen al técnico de Marruecos. Se llama Eger o en Raga. Fabián te llamó la atención a vos por algo en especial. Ahí está. No, estaba viéndolo. Mirá. Sí. Mirá. Parece actor. Parece actor. Sí, parece un actor. Se lo habían perdido, chicas, la técnica de Marruecos. Ay, pero escuchá una cosa. Pará, pará, vamos a explicarle por qué, Domán. Nosotros no miramos ese target. Miramos 30, 30 años. No, mentira. Chicas, por todo respeto, no quiero que... No te das ilusión, Toña. Pero las estoy elegantemente mandando con técnico porque lo de 23 no... No, tenés razón. Mentira, yo me tiran. ¿Te voy a trajiste para arreglarla? La voy a arreglar en este momento. Yo dije, 30 y pico, pero venimos acá, Domán. Sí, dale. Pero sí, por ejemplo, además de 40 y pico. No, ya sé, le mandamos un beso a la noche. Pero el tema de 45 y es conductor de nosotros a la mañana, carta. Ahí está. Muchas gracias. Una. Qué bien, muy bien. Entregamos con un regalo y un moño. No. Pará. La novia lo pula. No puede con su genio. Preciado regalo. Preciado regalo. Quiero decir una cosa. Para toda cacerola hay una tapa. Más vale. Para toda cacerola hay una tapa. Gracias a Dios que la dijo de Belén. Hasta la más mosquita muerta. Esa que decís. ¿Qué pasa? ¿Saben cómo? Tiene una tapa que no entienden. Va para el chavisito de Azúcar. Una tapa buenísima. Un saludo a Mosquita Muerta. Claro, le mandamos un beso grande a Mosquita Muerta. Pero lo que no entendí es, ¿cómo pasamos? De los jugadores del mundial... Adoman. Adoman. Porque aparte, me imagino que te estarán mirando en casa. Claro. Una última. La pancita a las chicas, a las tres chicas. La pancita cervecera. No, horrible. ¿Carpa o no va más? No, no va más. Yo con lo que me mato con los abdominales, pretendo lo mismo. Bueno. Yo me mato con los abdominales. Greta lo está pensando. No, no. Depende cuánto. No sé si... Igual al hombre no le queda... O sea, a ver, las arrugas, las canas, un poquito de panza, al hombre no le quedan mal. Por ahí las mujeres como que sí, pero al hombre... ¿Cuánto le tiene que sobrar de panza cuando la anuncie? No, a mí la verdad es que me gusta el hombre deportista porque yo hago deporte. Claro. Lo que hacemos deporte es decirle, mandame esa hora. Segundo tema, chicas. Segundo tema. ¿Cómo es un diálogo con un hombre que está viendo un partido del mundial? ¿Cómo debe ser? Consejos para las mujeres también. ¿Cómo debe ser un diálogo? Sí. ¿Qué tal? Bueno, pero frases que uno sugiere. Ah, pero... Chao, vuelvo en dos horas. No. Eso no es justo, no. No, yo me quedo. Yo soy de las que... Miro y miro y miro todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo miro fútbol. Y con quien... Yo te opino todo, olvídate. Discuto mucho en realidad. Pero para mí, ustedes saben. Ah, es claro, ella les tenés que preguntar. Te opino y te discuto en todas las jugadas. Y vos me decís, no, pero es la que... No, no, pero no fue upside. ¿Por qué no sé? Y te la argumento y te la discuto hasta mañana, olvídate. ¿Cómo se hace a que la mujer entienda que la información que es pública no debe preguntarse durante el partido? La información. Una amiga mía. Estábamos mirando. O sea, Evelyn, ¿vos sabés? No, no, no. Una amiga mía. Una amiga mía no entendía nada de fútbol. Mirando y dice, che, ¿cómo está subiendo la sensación térmica? Y yo me decía, no, es el segundo tiempo. No, no, no. O sea, fue... Hacía 46 grados. Otra cosa. Otra cosa. Perdónen que hago estos comentarios un poco cosificadores, ¿no? Sí. En los partidos hay un relojito. Traten de no preguntar cuánto falta. Claro. Porque mirás el relojito menos 90. Y cuando al lado del 90... Mirá, mirá, mirá. Vos preguntás, ¿no? ¿Cuánto falta? Sí, sí, claro. Sí, pero bueno, yo... Al lado del 90, cuando hay un más y generalmente un 3, un 4, un 5, que adicionó 3, 4, 5 minutos. Hay una pregunta clásica. Otra pregunta que también sobra. Tipo, cuando, por ejemplo, levantan el cartel con el número es porque va un cambio. A veces te preguntan, ¿qué pasó ahí? Son minutos... No, no. Hay una pregunta que no falla en primera rueda. Pregunta que no falla en primera rueda. ¿Cuándo hay empate? ¿Hay penales ahora? No. Yo, por ejemplo, el sábado creí... Es verdad. Es de primera ronda hay octavos. El sábado yo creí que había penales. Yo digo, bueno, pero no hay penales. A esta altura no. Y pero había un empate. ¿Por qué? La que no sabe tiene razón. ¿Sabés lo que se puede hacer, Fabián? Ha sido un amigo machista esto. ¿Viste cuando llega tu mujer el viernes? Sí, gordo, vamos a pasar un lindo fin de semana. Sí, dale, fenómeno. Nos vemos el lunes, ¿no? Mirá, así pelado no conseguís. Claro, no conseguís. Te digo, le están... Cualquiera, la que está... No, porque este fin de semana viene espectacular, ¿eh? ¿Por qué? No, porque hay como cuatro partidos. Ah, sí. No, se ve solamente los de Argentina, Fabián. Si tú todavía te dices, se ven los de Argentina, nada más. ¿Qué pasa? ¿Y la Terra qué? ¿No les gusta venir a la Terra? La Terra-Tune es fundamentalidad. No, a mí vamos a ver España. España también. El día de Tune está más gordo que yo, pero mueve la pelota. Pero está bien, pero son partidos interesantes para ver. A mí me gusta. Hoy el de Uruguay, España también, todo. Todo, todo. Bueno, señoras, gracias. Genial. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que las lleven al próximo Mundial a la currícula. Fuerte la clave. Fuerte la clave, ¿eh? Fuerte la clave, ¿eh? Fuerte la clave, ¿eh? Vamos todos a este próximo Mundial. Podemos sugerir a todo el equipo de acá femenino. Así es. Falta tanto. Muy elegante. Las dos quieren agradecer algo, ¿no? No, yo no. Igual nunca le da un beso a nadie, ¿eh? Nos da a nosotros sola. Es tan importante que Doman le dé un beso a alguien. Que le dé un beso a Trevú, ¿querés? No, no. ¡Ay, Evelyn! ¡No seas celosa! ¡Evelyn! 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 Pero yo llegué, me podría haber venido a saludar. No, a saludar. ¡Celo! La voz te vi... En el tratamiento. Emergencia quiere que disfrutes del Mundial como nunca. Por eso lanzé una prueba Mundial Médicos a Domicilio, Descuentos en Farmacia, Cartilla Médica y Doctor en Línea para consultar desde tu celular, estés donde estés. Todo esto y mucho más, desde 9 pesos con 75 por día y en el mes del Mundial, 50% de descuento en las dos primeras cuotas. Sí, escuchaste bien. Asociate ahora llamando al 0810-222-0706. 0810-222-0706. Acordate, también en Córdoba y Mendoza. Emergencias, somos parte de tu vida. La verdad me es pobre, tiene todo. Algo, ayudémosla con algo. Ahí. Dale. Bueno, ahí está, ¿eh? Te resulta difícil concentrarte. Tu cabeza está en las nubes, te olvidás de todo. Artros Top Memory, el primer sobrecito para disolver, como un jugo que conviene la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. Artros Top Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a tu atención. Con L-Fenina, lanina, vitaminas B5, B6 y biotina, ponele combustible a tu mente. Toma Artros Top Memory una vez por día y recuperá la chispa que siempre tuviste. Acordate, para activar tu mente Artros Top Memory y para calmar tu dolor, Toma Artros Top, te caliente tu medicamento de confianza. Bueno, hemos querido terminar el feriado. Un poco de buen humor está con nosotros el señor. ¡Bravo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerito querido! ¡Fuerito! ¡Les da besos! ¡Les da besos porque... ¡Les di besos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Otro más! Para que no digan que... ¡Era hora! ¡Era hora que no digan! Estabas esperando que te dé un beso. ¡También! Reconocelo. Bueno, ¿qué opinan ustedes de las mujeres y el mundial? ¿Viste que vienen y te preguntan cosas? Te preguntan... Yo para colmo sé menos que las mujeres. ¿No te gustan esos futboleros? Sí me gustan, pero no fanático, enloquecido no. ¿Pero en Córdoba quién sos? De Belgrano. De Belgrano. Los negros somos de Belgrano. Justo, el día de la fecha. Justo, mirá, el día de hoy. Es complicado ver el partido con mi mujer. ¿Por qué? Yo sé que, por ejemplo, estadísticamente sé que las mujeres hablan... Los hombres hablamos 500 palabras por minuto y las mujeres 900. ¿O sea casi el doble? Sí, mi mujer habla 1300. ¿Pero es una estadística? Claro. Ya, empezando por ahí. Te mandamos saludos. Es una estadística, aposta. Lo que yo estaba escuchando recién es que, con el tema este de que los futbolistas son metrosexuales y tal, y me escribí una cosa, que a ver si... A ver, atención, atención. ¿Cómo comprobar que el hombre es el nivel de heterosexualidad, digamos, de los hombres? ¿No? Por ejemplo, mascotas. Ah, interesante el tema. A ver, no temo, Trebuca, no temo a ver cómo nos da. A ver para qué lado estamos. Le va a gustar a todos. A ver, dale. Mascotas. ¿Tiene un perro en el patio? Macho. Sí. ¿Tiene un perro chiquito? Dudas, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene un gato? Aguarda. No, yo estoy de gata, ¿eh? Bueno, yo lo iba a decir tal cual. Después vamos a sacar conclusiones. Sí. Uso del espejo. ¿Lo usa sola por afeitarse? Macho, por ejemplo. Se mira los músculos, ¿viste? Dudoso. Se mira cómo le queda la cola cuando se pone el pantalón. No, no, no. Estoy dudo. Cuidado del pelo. Vos, Tommy, perdón. ¿Qué hace, Tommy? Uy, tenés, cuidado del pelo. ¿Se peina todo el tiempo? Sí. No, no se peina. Macho, no se peina. Macho. Se peina todo el tiempo dudoso. Usa planchita. Deportes, deportes. Fútbol, macho. Tenis, dudoso. ¿Y el pelado? ¿Cuál es el pelado? Pilates. No, no, no. Hola. Gusto por la bebida. A ver. Whisky, vino, macho. Tequila, ¿viste los shotsitos de tequila? Dudoso. Licor de mandarina. Gustos musicales. ¿Vos pelado tomás licor? No, no, no me gustan las bebidas dulces. Bueno, soy de güey. El que toma vodka. A mí le gusta hacerse la planchita, por ejemplo. A ver, que toma vodka. A boca es macho. Peinar me gusta a mí mucho. Y hace pilates, para que sepamos todos. ¿Quién? El pelado hace pilates. No hace pilates. A mí me dijiste que hacías pilates. No dije, mentira. Mentira. Eso para ver si... No, pero no usa planchita. No lo corten, no lo corten. Gusto musicales. Rock, tango, heavy metal, macho. Bien. Luis Miguel, Fonsi, tal vez. Italia, Madonna y Miranda. Y el último. A mí te gusta Miranda. El último. Este buenísimo. Se pone lo primero que encuentra en la vestimenta, ¿no? En la vestimenta. Se pone lo primero que encuentra, macho. Combina los colores dudoso y usa chupín rojo. Pará. 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 Perdón. Hola. No lo chocó. No lo chocó. No lo chocó. El chupín rojo que sería dudoso. No. No, no. Mejor que marcó la tendencia. Porque casi... Y vos que le diste un beso. Si te gusta Roxette... Roxette es dudoso, es dudoso. Ay. Y dudoso en todas, yo. Ay, no lo puedo creer. Te amo. Estás gritando otra cosa. Lo amo, lo amo. Te amo, Tomé. Y chiste de fútbol, chiste. No, yo te voy a contar un tipo fábula. A ver. Estaba una vieja de unos noventa y pico de años en Córdoba. Se puede contar hasta ahora, ¿no? Sí, bueno. Y si no, me echarán. Por favor. Buscando una pava toda tisnada por el bracero. Tanto lo hizo que de pronto por el pico, un genio cordobés. Y como era un genio cordobés, chupa, o el genio, con un vasazo así, Fernet. Y le dice, soy el genio cordobés, estoy muerto, chupa, pero pide tres deseos ya. La vieja le dice, no quiero ser malo que soy, quiero ser una chichiva, ella, grácil, firme, como Claudia Chilfer. Quiero que este rancho de porquería sea un castillo y quiero que ese gato basura sea un príncipe. Concedido ya, desapareció y apareció la ex vieja. Un chichizón, ojito verde rasgadito, boca nacida para el beso. Cogote nacido para usar escote. Un vestido de primera comunión alquilado, pero estaba bueno. Dos zapatillas, las dos izquierdas, cada vez que la llamada del lado derecho tenía que dar toda la vuelta. Lo que había sido el rancho, un castillo criminal rodeado de lagos. Y en esos lagos nadaban cisnes, donde pasaban pelísculas. No, cisnes, flamencos, garzas. Y lo que había sido el gato, un príncipe espectacular, muy parecido a Brad Pease. Ella lo miró, él la miró, ambas mentes se miraron. ¿Se miraron? Ella lo volvió a mirar. Sí. Él le devolvió la mirada, porque era muy honesto. Y mirándola fijo, le dijo, ¿viste, papa frita, para qué me castraste? ¡Muy bien! ¡No! Un fin, un fin. Lo que pasa es que en el final poco feliz, digamos. Pero bueno. ¿Te he contado un chiste? No, me dijeron que vos tenés un chiste. Yo no dije nada, el esqueleto que entra al bar. ¿Qué pide? Una cerveza y un trapo de piso, mozo, por favor. No entendí. No lo entendí. Un esqueleto. Malísimo. ¡Malísimo! ¡El esqueleto entra al bar! ¡Malísimo! Una cerveza y un trapo de piso, es genial. ¡Malísimo! ¡El esqueleto entra al bar! ¡Malísimo! ¡Malísimo! Me parece muy malo. Tengo otra como ese. A ver, ¿qué tenés? A ver. No. Dice, mi amor, con esto del mundial, estás todo el día mirando los partidos, estás obsesionado con el fútbol y te soy sincera, me hacés mucha falta. Dice, ¿qué falta? Yo no te toqué. El chiquito, el chiquito con la madre, el chico con la madre y le dice, mamá, ¿por qué el papá corre en zig-zag? Callate y alcanzame más cartuchos. ¿Qué tal? Vengo a hacerme un tatuaje que diga, no te des por vencido ni a un vencido. Dice, mira que le va a doler, ¿eh? Ah, y entonces vengo mañana. Uno y uno, negro. ¿Estás perdido? ¿Estás perdido la costumbre del chiste del uno y uno? No, en general digo, en tele no hay. Esto que estamos haciendo es medio raro, el chiste así. Vos decís que no. A mí me encanta, a mí me encanta el ritmo. No, pero lo hacen. Tengo uno, lo que pasa es que ahora... A esta hora no podés. Sí. Contalo, contalo. Sí, negro. ¿Lo cuento? Sí, sí. ¿Por qué un hombre no puede cocinar un huevo en el microondas? ¿Por qué? Se agarra el otro con la puerta. Es bueno. Es bueno, es bueno, es bueno. La mujer le dice al marido, le dice, mi amor, ¿no me cambiás la lamparita que estamos sin luz hace una semana? Le dice, ¿qué me viste? ¿Qué era electricista? Oh, qué mala onda, ¿viste? Al otro día le dice, mi amor, ¿no cambiás el cuberito de la canilla que está perdiendo hace 25 días? Está perdiendo el ruidito de la noche. Le dice, ¿qué me viste, cara? ¿El plomero? Al otro día el tipo vuelve a la casa, ¿viste? Estaba todo arreglado. El cuberito arreglado, la luz arreglada. Viste, dice, mi amor, ¿quién me arregló todo esto? Bueno, vino el vecino y me dijo que le hacía una torta o que tuviéramos sexo y me arreglaba todo. Dice, ¿vos qué hiciste? ¿Qué me viste, cara de pastelera? ¿Otro más? Me está haciendo trabajar mucho. Bueno, estaba un negro. Estaba un negro vendiendo empanadas ahí en la puerta del Banco de Córdoba. Había vendido un canasto lleno y otro que estaba un vago ahí le dice, dice, ¿me podés prestar 200 pesos? El negro le dice, no puedo. ¿Cómo que no tenés? Decir, no, no te dije no tengo, te digo no puedo. ¿Y por qué no podés? Tengo un acuerdo con el banco. ¿Sí? ¿Cuál es? Yo no presto guita, ellos no venden empanadas. No lo entendí o nada. Malísimo. Malísimo. Es buenísimo. Caliente las empanadas, caliente las empanadas, ¿viste? El tipo dice, deme una. Dice, esta empanada está fría, no le digo, caliente las empanadas. Venía el gaucho en el medio del campo, de pronto ve el boliche allá y se va con su fiel caballo. Y como adoraba su caballo, se mete con el caballo hasta el mostrador. El pulpero queda anonadado. Le dice, ¿qué va a tomar? Dice, para mí es un vaso con agua y para el saino un baldecito de vino tinto. Se toma un vaso con agua y el caballo se manda al buche los cinco litros de tinto. Le dice, discúlpeme, dice, usted agua y el caballo tinto. ¿Usted no toma? No, yo manejo. Uno, 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 uno. Ah, bueno, bueno. Control de alcoholemia, control de alcoholemia. Dice, señor, por favor, baje el vidrio. Esto es un control. Por favor, sople aquí. Pero eso es una empanada. Siempre está calentita. Muy bien. Para enfriarla, chicos. Es el vino verde. ¿Puedo? No, chicos, acá el panel viene flojísimo. Es el chip del feriado. Evelyn, un chiste. A ver, a ver, a ver. ¿Se puede? Mira, Evelyn, vas a aprender. A mí me gustaría salir de los chistes y preguntar cosas periodísticas. No. Estamos muy bien. No, estamos divirtiéndonos. Una machista. No, no, machista no. Corrida de toros. Termina la corrida. Poné que es discriminante. El marido le dice a la mujer, vení que te voy a presentar al hombre que nos invitó. Bájale y dice, hola, Claudio, te presento a mi mujer. Y dice, venga que le voy a mostrar el lugar. La de acá, la corrida de toros. Mire, ese que está allá es un toro campeón de España. Ese puede tener sexo cuatro veces por día. La mujer le clava un codazo y le dice, ¿ves? ¿Qué? Dice, bueno, siguen caminando y dice, y ese que está allá es el toro campeón de Europa. Ese puede tener sexo seis veces por día. La mujer le clava dos codazos. ¿Ves? ¿Ves? Siguen caminando y dice, bueno, y de allá, toro campeón del mundo. Ese puede tener sexo diez veces por día. Entonces la mujer le da un pisotón, tres codazos y dice, ¿ves? El hombre le dice a su amigo una pregunta. ¿Siempre con la misma vaca? No, con distintas. ¿Ves? Buenísimo. Y lo contó bien, ¿eh? Y lo contó muy bien. Muy bien, fuerte el aplauso. Muy bien, gol. Dice la mujer, dice, mi amor, ¿te gusta el disfraz que me alquilé para esta noche, la fiesta de disfraz? Y dice, sí, mi amor, vas a ser la vaca más linda de la fiesta. Dice, estoy de dálmata, Jorge. Ahí está Tommy. Yo tengo uno. No es muy bueno, pero no importa. Bueno, aunque vale la intención. Una mujer le dice a su marido, si un león me atacara a mí o a mi madre, ¿a quién salvarías primero? ¡Al león! Está bueno. Qué bonito. Si, en Telefónica, sí, le llamamos a Telefónica, queremos saber si usted quiere cambiar de compañía. Dice, sí, la verdad, estoy interesado en cambiar, hace un montón de compañía. Dice, ¿en qué compañía está? Dice, en compañía de mi suegra. ¿Por qué no contaron el típico chiste, un borracho llega a las 4 de la mañana? Contá uno contra hombres. No, llegan tres, tres borrachos a las 4 de la mañana. Tres borrachos a las 4 de la mañana. En un auto convertible tocan el timbre en un portero eléctrico, sale una mujer y dice, ¿qué quieren? Dice, ¿por qué no se baja? Acá vive Rodríguez, sí, ¿por qué no se baja a ver cuál de nosotros es? Un borracho llega a las 4 de la mañana y la mujer le dice, ¿de dónde viene Pepe? Dice, ¿de dónde viene Pepe? ¿De dónde viene Pepe? De José. Bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están este fin de semana? No, en ningún lado. En tu casa está. Voy a estar en lo de Mirta Legrán. ¿Cuándo? El domingo. El domingo lo de Mirta. Muy bien. Con Panam, con Panam voy a estar en el Teatro Astros. Le mandamos un beso a Laura. Un beso grande a Laura. Y pueden visitar mi página en el Teatro Astral. Astros, Astros, perdón, Astros, Astros, Astros. Y le mando un beso. ¿Qué hiciste con Astral la producción? Astral, bueno. Ojo, no vayas a otro teatro que nos llegan. Cambiaron el teatro y no se lo dijeron. No empecé a ensayar, la verdad que también empecé a ensayar. Hace 6 años trabajo con ella, ya algo armado debemos tener en la cabeza, pero mañana me junto al ensayo, por eso no se viene el teatro, pero me voy a fijar en el WhatsApp. Pueden... ¿Vamos en qué teatro? Vamos, el 30 de junio arrancamos con Hassel y Gretel, algo muy divertido en el Teatro Regina. El Regina, bueno, listo. Y vos en el Astral, vos con Mirta y en tu casa. RodrigoVagoneta.com Vengo del Festival del Humor en Córdoba, que dure una semana, apreciado, que todo es muy bueno. Nos vamos que nos llegamos en el Día de la Bandera. Chau, gracias por todo, hasta mañana. Chau, chau. 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 Querido Doman, un beso, lo felicito por el programa.